Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde decir las netas ya saben que a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y como queremos que siga incomodando, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, pero sobre todo a que activen las notificaciones para que se enteren de primera mano cuando les tenemos una neta o cuando tenemos un nuevo video listo para todos ustedes. Así que aquí en la campanita es hora de que ustedes se suscriban y que activen nuestras notificaciones en La Neta Noticias, porque decir la neta señores es lo de hoy. Y obviamente también síganos en nuestras redes sociales. A mí me van a encontrar como arroba me me llame el sea en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y por supuesto que a La Neta Noticias en todas las redes sociales, porque señores, somos más de 10 millones de seguidores. Y 10 millones de personas no pueden estar equivocadas. 10 millones de personas quieren conocer la neta. Y eso es lo que les tenemos a todos ustedes. Y por supuesto, señores, no puede faltar que si nos están viendo en sus casitas, acostados cómodamente en la sala, en la cocina, tal vez en sus recámaras, a punto de descansar o eso pensamos, nos ven a través de Acústica Televisión. Así que no le cambien, porque el único canal que tiene toda la información, que tiene a los mejores perfiles, a Javier Solórzano, a Broso, a Fernanda Tapia, pues es Acústica. Entonces mejor ya dejen de buscar por otros lados y quédense con nosotros, porque les vamos a dar solo las letas antes de que ustedes partan a descansar en los brazos de Morfeo. Y señores, antes de que empecemos con esto, es hora de desmenuzar unas cuantas cosas, porque fíjense que cuando uno habla de pensiones, cuando uno habla de las pensiones de los expresidentes, o cuando uno habla de las pensiones que recibimos cuando ya nos jubilamos después de trabajar 60 años, estamos hablando de una desigualdad bastante clara. Y aparte de esa desigualdad, pues hay uno que otro perfil que nos está dando una sorpresa. Recordamos cómo las propuestas Andrés Manuel López Obrador se han centrado en básicamente reducir, ahorrar y empezar a amarrar esos estribos que andaban un poquito sueltos. El asunto, señores, es que hay un expresidente que había renunciado a su pensión. Ese expresidente es Ernesto Cedillo. Él había renunciado a su pensión por parte de la República, estaba perfecto, pero no renunció a la pensión de Banxico, del Banco de México. Y es que a través de una investigación que sacó el Sol de México, es que nos venimos enterando que Ernesto Cedillo y Agustín Carsten son unos de los muchos, digamosle, 800 beneficiados de una millonaria pensión. Estamos hablando de más o menos 68 millones de pesos que se van al mes en pensiones especiales por retiro a economistas, actuarios, abogados y otros ex empleados, entre los que obviamente se encuentra Ernesto Cedillo. De acuerdo con esta investigación, como les decía, el expresidente estaría recibiendo al mes 102 mil 323 pesos. ¿Pero qué estamos locos? ¿Apues académico? Bueno, volviendo al tema, obviamente él no es el único y es que hay que resaltar algo importante. Es Ernesto Cedillo quien fue, pues prácticamente a quien le explotó la bomba de la crisis económica del 94 y recibe una pensión de más de 100 mil pesos por parte del Banco de México. Bueno, estas cosas solo pasan en México, me queda claro. Aparte de esto, el Banco de México también está entregando pensiones para pues más o menos mil setecientas treinta y cuatro personas por una jubilación a unas mexicanas también a 548. Estamos totalmente de acuerdo por cuestiones de viudés o porque estén en viudés o orfandad, etcétera. Esas pensiones nos queda claro y a todo mundo nos queda, es bastante pues lógico, no tenemos duda de las pensiones. El asunto es que los gastos son un poco exorbitantes y ok, es el Banco de México, está bien. Y está bien que se les reconozca a los expresidentes y está bien todo lo que ustedes quieran. Pero básicamente lo que a nosotros nos cuesta mantener, por ejemplo, a un Agustín Carstens, lo que nos cuesta mantener a un Ernesto Cedillo por el tiempo que trabajaron o por los años de servicio al frente del Banco de México en aquellos ayeres, pues es una situación que de verdad se nos sale de control en un México que sufre de crisis en un México que pues tiene una desigualdad de... a la hora de repartir el recurso es bastante desigual. Los que trabajan menos ganan más, los que han estado como líderes ganan demasiado y los que de verdad salen de sola sombra, que no duermen hasta que ya no pueden más, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, son los que menos perciben. Bien, simplemente para que seamos claros, insisto, una persona que tiene 60 años, que ha trabajado toda su vida, que ha trabajado más de 40 años, más de 50 años, pónganle la edad que ustedes quieran, pero los años de trabajo no se ven compensados con su jubilación. Obviamente eso es un poco injusto porque lamentablemente esas son las personas que más lo necesitan. A ver, Agustín Cárcens, ¿creen que necesita una pensión? Ernesto Cedillo, ¿creen que necesita una pensión? Vamos al punto. Todos estos perfiles en realidad no la necesitan, pero la tienen por agradecimiento de los mexicanos, por su servicio. Ok, yo solo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen agradecimiento con Ernesto Cedillo? Por ejemplo, nada más, por ejemplo. Y hablando de desigualdades, el Instituto Nacional Electoral también sacó las garras y bueno, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, hoy salió a dar una conferencia de prensa y es que, acuérdense, que en estos 50 puntos de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y para empezar ya a bajarles los gastitos a nuestros representantes, funcionarios, etcétera, también incluía que se bajaran los sueldos los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ahora, el primero en brincar fue Ciro Murayama, que dijo don Ciro Murayama que ellos no tenían problema en bajarse el sueldo en realidad, pero que tampoco estaban incumpliendo con esta regla de no ganar más que el presidente. Entonces, pues que tampoco lo veían viable, que no entendían como el concepto, pero bueno, más o menos fue algo así como de bueno, bueno, lo vamos a hacer, pero pues no se me hace como justo, porque pues de por sí no ganamos más que el presidente. Ahora, hay que recordar también que el presidente actual gana muchísimo dinero, o sea, nuestro tatuani de copete alto gana 40% más de lo que va a ganar Andrés Manuel, porque AMLO ya solo va a ganar 108 mil pesos al mes. Entonces, contemplando esta regla, como ayer se los explicaba, pues ahora tenemos que todos los demás van a tener que ganar menos de 100 mil pesos al mes. Entonces, ahí empezaron como las controversias, a lo que pues los consejeros, incluyendo pues al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, salieron a dar una pequeña conferencia de prensa, unos cuantos minutitos, unas palabras, entre las que también resaltaron que ya comenzaron a entregar, pues estas constancias que hacen oficiales a los ganadores de la contienda del pasado primero de julio. Pero veamos qué es lo que dice Lorenzo Córdoba a la hora de hablar sobre este tema de bajarse los sueldos en el INE. Hay ciertos temas en los que el Instituto Nacional no va a especular, lo que no implica no actuar, digamoslo así, con toda racionalidad en el uso de los recursos. Nosotros tenemos en la facultad constitucional de expedir al año más de 16 millones de credenciales que son el mecanismo para generar identidad a todas las y los mexicanos. Eso tiene un costo. En este año el servicio de la credencial en México y en el mundo cuesta alrededor de 3.800 millones de pesos. Ahí está. Como les decía Lorenzo, dice, bueno, está bien, nos vamos a bajar el sueldo, pero hay ciertos gastos que no podemos dejar de recortar. Más bien, que no podemos recortar porque hay algunos castillos que son fijos, que de verdad sí valen la pena, entre ellos al servicio profesional de carrera del INE, etc. Obviamente están buscando, pues, revisar este plan y revisar que las cosas al final del día, pues, estén bien cuadradas. Porque también quiero recordarles que cuando se trata de brincar a la hora de que alguien le quiere bajar el sueldo, pues, uno de los que también brincó fue, pues, dentro de los magistrados. Como ayer también se los mencionaba, señores, hay que darle seguimiento a este tema. Pero el presidente magistrado de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que, pues, él no se va a bajar el sueldo. Y háganle como quieran porque es inconstitucional y, pues, ahí vean cómo le hacen. A mí no me bajan mi sueldo. Pero ¿ustedes saben cuánto nos cuesta ese sujeto a nosotros? Más o menos nos cuesta 7 millones de pesos al año. Mantener a una persona. Nada más mantener a un magistrado nos cuesta 7 millones de pesos. Y no, no es que esté demeritando su trabajo. Es un trabajo loable y es un trabajo arduo y me queda claro que trabajan. El problema es que es mucho dinero. Ese es el asunto. Que estamos ante un México, vuelvo al punto, desigual. Tenemos a los ricos ganando más, haciéndose más ricos y a los pobres haciéndose más pobres. ¿Por qué? La gasolina en México es donde prácticamente está más cara, donde tenemos la canasta básica que sube y sube y sube y los sueldos, pues, nada más no suben. Nos vemos aquí abajo en el piso. Nosotros seguimos sufriendo por este tema. Obviamente, señores, pues, el mexicano ya está cansado, ya está harto. Y esto es lo que Abraz Manuel, pues, ha venido engalardonando, ha buscado que ese sea, pues, su estandarte. Bajar los precios, bajar los sueldos de los ricos, bajar los precios de los productos y que eventualmente el que más lo necesita gane más para poder vivir de una forma digna. Es un reto bastante interesante, pero vamos a ver si lo logra. Mientras tanto, dejemos ver, pues, seguimos viendo cómo chillan los que ganan mucho, porque obviamente esto no les está gustando, pero para nada, para nada. Y otra cosa que a nosotros nos dio la sorpresa de la vida fue el Partido de la Revolución Democrática, o se hace el PRD. Porque hay que acordarse que el Partido de la Revolución Democrática estuvo en la pasada contienda, pues, abanderando a Ricky Ricky Canallín. Y obviamente, pues, este partido de izquierda no estaba apoyando las propuestas de Andrés Manuel, incluso lo tachaban de que iba a perder de una forma garrafal. Estaban hablando que sus propuestas eran inviables. También vimos cómo dentro de la pasada contienda, muchos en el PRD, pues, como que se apoyaban a Andrés Manuel. Vimos bastantes corrientes de este partido de izquierda, del Sol Azteca, empezarse a deslindar desde las entrañas del PRD para, pues, apoyar a Andrés Manuel y sin renunciar a su partido. Eso nos quedó clarísimo. Pero muchos de ellos apoyaron a Andrés Manuel, quien alguna vez los representó y quien alguna vez, pues, iba a ser, pues, presidente por su partido. Ahora, vemos cómo después de la contienda, después de los escándalos, después de todas las pugnas internas dentro de los diferentes partidos, dentro de las coaliciones, como lo fue en Por México, al frente que apoyaba a Ricardo Anaya, vimos después de toda esta decepción cómo es que los partidos, en realidad, pues, empezaron a cambiar un poco de idea. Y es que ahora resulta que el PRD apoya las propuestas de Andrés Manuel. ¿Cómo lo escuchan? Según en una conferencia de prensa, ellos estaban hablando acerca de la nueva regulación en las bancadas. Y es que no es ninguna sorpresa, y a nadie nos extraña más que a Damián Cepeda, que es Morena quien hoy toma el poder de las cámaras de una forma épica. Es mayoría en todas las cámaras. Es mayoría en todos lados, prácticamente. De una forma histórica, Morena recobró el poder del país para representar a los ciudadanos. Hoy tiene una gran responsabilidad. Pero, al menos el PRD, esta vez, está hablando sobre respaldar las propuestas que pretenden reunificar a nuestro país y que, al final del día, pues, esto podría ser la salvación que tanto esperamos. Escuchemos lo que dicen en el PRD. Y hoy, pues, tendremos que debatirlo en el marco legislativo, sabiendo que hay una correlación de fuerzas que favorece al nuevo gobierno, pero que sí nos gustaría que impulsáramos la democracia directa y participativa, que hubiera consulta a los ciudadanos, pero también que no fuera a través de la consulta ciudadana, donde pudiéramos caer en la trampa de los conservadores, y que más bien tengamos el debate parlamentario con la representación que hoy tienen y que deberán de tener los futuros diputados y senadores. No solo del PRD, sino de Morena, del PRI, del Partido de Acción Nacional y del Movimiento Ciudadano, incluidos del Partido del Trabajo, y que habrá una amplia mayoría de estos legisladores y con congruentes con sus principios y con sus prácticas democráticas de llevar a la realidad esta agenda legislativa. En este contexto, el PRD saluda y estaremos atentos para conocer estas iniciativas y ya le cedo la palabra al presidente, perdón, al secretario general para que dé un recuesto de los diferentes momentos que se han presentado las iniciativas con nuestros compañeros y compañeras del PRD. El PRD está presente y lo seguiré estando, no solo en la conciencia de muchos ciudadanos, sino también en la historia de este país. Gracias, maestro Camerino Márquez. Como dice bien, maestro Camerino, el día de hoy queremos fijar postura sobre los diferentes temas que el PRD ha llevado a la tribuna de las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y, por supuesto, los colegios locales, para que no se quiera engañar a la opinión pública de que hoy la nueva secretaria de Gobernación trae temas de la agenda progresista, son temas, son banderas que el PRD ya ha trabajado y presentado y que queremos compartirles con ustedes. O sea, ¿cómo? Antes nos quejábamos de Andrés Manuel, lo tachábamos del viejito loco, decíamos que no, que él no iba a ganar, incluso Zambrano en el PRD aseguraba que estaba ya loco de remate, que Andrés Manuel iba a tener la peor derrota en la historia. Y ahora nos hablamos si estamos atrás de él o cómo está el asunto. Esa es la pregunta que nos hacemos. Hoy muchos están tapando la boca de verdad. A nosotros nos sorprende ver cómo este movimiento en la política de verdad se ha hecho efectivo. Hemos visto cómo amigos se vuelven enemigos y después se vuelven amigos otra vez y entonces andan pichicateando para todos lados a ver para dónde va la bolita y entonces seguir succionando del erario porque al final del día no encuentro otra razón que motive su cambio. Hoy en realidad no les creemos que quieran cambiar el país desde las entrañas y que vayan por un bien mejor y que al final del día pues nos quieran venir a decir es que nosotros sí buscábamos un México. Nosotros sí queríamos que cambiara el país. O sea, en realidad no se las compramos. En realidad hoy simplemente vemos cómo quieren pues ahí medio rascarle las barbas, hacerle la barba a alguien para que eventualmente no se queden sin partido, sin escaño, sin poder, sin dinero. Hemos visto cómo todos ustedes nos han querido ver la cara durante años. Así que señores, quiero que nos andemos bastante con pies de plomo porque obviamente estamos ante una situación inédita. Vemos cómo el virtual presidente electo, que es Andrés Manuel López Obrador, pues ya le sacó la vuelta al presidente de Estados Unidos y eso que ni siquiera es presidente todavía. Ya le dio vuelta con las acciones, con las reuniones, con las propuestas. En verdad estamos viendo cómo esto está circulando. Pero también eso incluye una gran responsabilidad porque todo poder viene con una gran responsabilidad. Y el poder que hoy tiene Andrés Manuel es el poder de representar a la mitad de los mexicanos. Mitad de los mexicanos que están exigiendo una respuesta, que están exigiendo justicia y que por supuesto están con un rayito de esperanza en donde si de verdad esto se cumple, México. México podría cambiar la historia y ser un referente nacional, señores. Nacional. Otra cosa que podría ser referente nacional es todos estos cambios y la modernización que podría llegar con el gobierno de Andrés Manuel. Porque Olga Sánchez Cordero, quien podría, bueno, quien es propuesta por Andrés Manuel para ocupar la Secretaría de Gobernación, está hablando sobre una carta abierta. Carta abierta que le dio Andrés Manuel para hacer lo que sea necesario con tal de pacificar al país. Esto viene de acuerdo a unos artículos y algunas posturas que pues tiene Olga Sánchez. Olga ha sido muy contundente en el tema de legalizar las drogas. Ella asegura que legalizando las drogas se tendría una ventana de oportunidad para comenzar una pacificación del país. Obviamente esto incluiría que la sociedad tiene que trabajar muchísimo porque hay ciertos temas que van de la mano. No podemos pensar en una legalización de las drogas sin pensar en la responsabilidad de que los padres, las instituciones, etcétera, y una campaña masiva, pues deba de proyectarles a los jóvenes los pros y los contras de consumir drogas. Pero hemos visto como en países se ha legalizado la droga y efectivamente, pues en exclusivamente el caso de México, el hecho de ir contra la marihuana no es el eje. Legalizar la marihuana no va a reducir la violencia. Legalizar, por ejemplo, drogas como lo serían los narcóticos, como la cocaína, ese tipo de drogas son las que al sacarlas del mercado ilegal sí podrían estar reduciendo bastante los índices delictivos. Simplemente quiero recordarles que la cantidad de decomisos que han hecho los equipos de marina y de nuestras fuerzas armadas han sido sobre estos narcóticos. Y cada que ellos van y toman marihuana, por ejemplo, y empiezan a decomisar la marihuana, en realidad la violencia no disminuye. O sea, han probado, hay estudios en donde mencionan que cuando se decomisa anfetaminas, cocaína, etcétera, cuando empiezan a detener ese tipo de grupos delictivos es cuando de verdad empieza a bajar la incidencia delictiva. Así que este es un estudio interesante, el cual Andrés Manuel está proponiendo que se someta a una, pues, vamos a preguntarle, vamos a debatirlo, porque obviamente es un tema complicado. Ahora también veamos cómo Olga Sánchez Cordero habla sobre no solamente dialogar, no solamente esta carta abierta, sino que el concepto de pacificar al país es un poco más amplio. Veamos lo que dice. Un proyecto de ley que incluirá no solo la amnistía, sino también la posible reducción de temas, las comisiones de investigación de la verdad y las comisiones de la verdad, así como la referencia al Plan Nacional de Reparación Integral. Paralelamente, debe irse avanzando en la propuesta de la... Ahí está el punto, señores. En realidad, es hora de que el gobierno deje de hacer como que no pasa nada. Y eso es lo que están diciendo dentro de este comité de transición. Es hora que el gobierno deje de taparse los ojos y de querer tapar el sol con un dedo y hacer como que ahí es que no está pasando nada, porque sí está pasando. La justicia debe de abrir los ojos y ver lo que no ha querido ver. Hemos visto todos nosotros un México que ha salido a la luz y que se ha hecho famoso por ocultar, por la opacidad en la justicia, por la opacidad en la pacificación de un país. Hemos visto cómo quieren decirnos una y otra vez, es que aquí no pasa nada, es que no hemos... es que no, todo está muy bien. Vemos y no nos puede quedar a duda que incluso hubo una campaña en la que decían lo bueno no cuenta, lo bueno casi no cuenta, pero cuenta mucho. Pues es que no hay cosas buenas que contar. En realidad, tal vez sí las hay, pero son más las malas y pesan más las malas que las buenas. Lamentablemente vivimos en un México en donde se ha querido ocultar una y otra vez lo que en realidad pasa. Y ya llegó la hora de que salga la luz, de que de verdad la verdad se haga realidad y que se pongan todas las cartas sobre la mesa, porque señores ya estamos cansados de que nos quieran ver la cara, porque somos mexicanos, somos inteligentes, somos una pieza de... somos una pieza de personajes que de verdad merecemos que nos traten como tal, como personas que tenemos dignidad y tenemos bastante. Entonces llegó el momento de ver qué es lo que tantos años nos han querido ocultar, de empezar a sacar las cartas, ponerlas sobre la mesa y que efectivamente seamos los mexicanos quienes nos enteremos de esa verdad que no hemos querido ver, que está a nuestros ojos y que es el mismo gobierno el que ha estado ocultando durante años y años. Señores, las netas serán dichas. Esto es la neta noticias, amigos de mi vida y de mi corazón. Yo los invito a todos ustedes a que nos dejen sus comentarios, que se suscriban a nuestros canales, que pongan las manitas arriba, le den like a nuestra transmisión y que la sigan compartiendo. Obviamente activen nuestras notificaciones para que sean los primeros reenterarse de todo lo que decimos, porque decir las netas a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Bemeñamel y los invito a que nos sigan mañana a las 9 de la noche por este mismo canal, en este mismo momento y en este mismo lugar, pero mañana. Nos vemos mañanita. Adiós. Adiós.